Mi pelo para mí hoy representa como mi sello personal, es algo que me caracteriza. Que si yo lo cambio o pienso otra vez en alisarme, ya como que no sería completamente yo. Ya desde que empecé a usarlo así, nunca he pensado en cambiarlo, porque me encanta y no quiero. Pero además es aceptar que tengo raíces africanas, es aceptar que soy afrodescendiente y que no tengo ningún problema con eso. Así que me encanta y espero ser por siempre, tener cabello natural.